Ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí como marca la Constitución Nacional para comunicar el Estado de nuestra Nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la Nación. Hola, bien. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez para charlar un poco sobre el discurso del presidente Javier Milei, quien, bueno, ha generado todo tipo de discusión, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a tratar de analizar lo que algunos medios del mundo han reflejado respecto de lo que propuso la propuesta del presidente Javier Milei en cuanto a que, este, tratar de encontrar, ¿no? El contenido ese que muchas veces se nos escapa a nosotros los argentinos porque, bueno, no estamos, este, estamos empapados de un cierto, de un cierto, este, idioma que muchas veces nos deja el margen, ¿no? Y tratar de comprender por qué ciertas cuestiones tienen que ver un poco con ver y analizar la prensa de otros países. En este caso vamos a analizar un diario alemán, Die Welt, un diario importante de Alemania, y habla de el presidente argentino que está, acá vemos, Argentinian Presidente, zur durchsetzung seiner Reformen, subconflict beraited, beraited. Bueno, dice que en este, el título ya marca que el presidente argentino está dispuesto a, a toda costa, ¿no? A entrar, este, a llevar sus reformas adelante, más allá de que, deba entrar en conflicto. Bueno, es obvio, ¿no? Que, eh, los conflictos existen y hay que resolverlo, más allá de cuando, este, suceden este tipo de, de diferencias, ¿no? En la Argentina, el contexto quizás, el periodista no lo entiende muy bien, por el hecho de que, no, logra comprender que, en Argentina había dos partidos políticos, el radicalismo y el peronismo, que los dos han perdido, que la gente, eh, tiene un cierto rechazo hacia estos dos partidos políticos, también hacia el PRO, que, había en algún momento, Mauricio Macri, había propuesto algunas reformas, o algún cambio, que se lo vio como, este, posible cambio, que no sucedió. Y bueno, entonces apostó por Javier Milei. Algo que, está sucediendo a nivel, mundial. Después vamos a hablar en otro, en otro, a nivel mundial, dentro de lo que son las democracias, ¿no? Este, pero bueno, vamos a analizar este, este diario en un primer momento, y vamos a tratar de, eh, poner el contexto, y decir cuáles son los puntos más importantes. Bueno, dice, en este caso, vamos a ver esta parte, ¿sí? Vamos a leer, vamos a leer esta parte. Unos amigos de Alemania me pidieron, por favor, leelo en alemán. Yo, la verdad que mi alemán, probablemente con mi, este, mezcla de argentino y cordobés, quizás es un poco complicado, pero bueno. Dice, acá vamos. Javier Miley fordere, un conflicto bereit. Er se ha enschlossen, seine reformen mit oder ohne politische unterstützung, voranzutreiben, sagte Miley an das Parlament gerichtet in seine erste Rede, su lage der nación am Freitag. Bien, ¿qué nos dice esto? Bueno, Miley, básicamente, lo que nos pide a los argentinos, es que tengamos paciencia y confianza. Esto lo han pedido todos los políticos, en todas las etapas, y más en Argentina, donde la situación económica, social, siempre se ha ido deteriorando. Desde el 83 a la fecha, hemos visto como, lamentablemente, hemos visto que los políticos nos han mentido, mentira tras mentira, nos han llevado a que, en definitiva, la gran mayoría de la población, deje de creer en los políticos tradicionales, para poder, el primer intento que tuvo la sociedad argentina, de salirse de ese esquema bipartidista, de peronismo y radicalismo, fue con Mauricio Macri, el creador del PRO, que también fracasó, digo, lamentablemente, porque no logró, ¿sí? Eso, ese cambio. Quizás podría darles este punto de vista, a mis amigos alemanes, también decirles que, es que no es fácil, es que no es fácil, es que no es fácil, es que el contexto político, es muy complicado en Argentina, tenemos dos partidos, la tipica o la tradicional partida, en Argentina, es el peronismo, el peronismo y el radicalismo, el peronismo y el peronismo y el peronismo, Mauricio Macri, pero en ese momento, se acomplizó, y, lejos, esta política, no puede hacer la idea, y luego, el objetivo argentino, se rompió. ¿Qué le dije a mis amigos alemanes? Bueno, que, en definitiva, Mauricio Macri, fue un proyecto, que, no llegó, a su, a su punto, o no logró, lo que él había prometido, y fue un desencanto, para gran parte de los argentinos, este, bueno, seguimos con, este, dice que, esta parte del artículo, también, que, Milley, está decidido a implementar, estas reformas, más allá de los, conflictos, y sin el apoyo, de los parlamentarios, que, bueno, en definitiva, vale decir, que los parlamentarios, que están, en contra, son la vieja política, es decir, aquellos que, eh, han llevado a la Argentina, a este desastre, eh, este desastre económico, social, y de todo tipo, que encontramos hoy, ¿no? Este, bueno, ¿qué más podemos decir? Dice, al mismo tiempo, Gleisaitik fordete, ea di Argentinier, bueno, que, este, anche sich te spars maßnahmen, acá, esta, esta palabra, esta palabra para los alemanes, es muy importante, en medida de, eh, podríamos decir, de, austeridad, ¿no? Este, que tengan, paciencia, y tengan, confíen en lo que él está haciendo, bueno, esta, esta palabra, es, en Alemania, muy importante, es decir, la austeridad, para los alemanes, es algo, como para nosotros, el fútbol, ¿no? Algo, algo así, ¿no? Tan, tan importante, ¿no? Este, pero bueno, quiero destacar algunas partes, eh, de este, de este discurso, del parlamento, este, dice que, este, bueno, dice, das parlament, das sich, acá estamos, ¿no? Das sich an, anfang februar, seinen, reformen plenen, reformen plenen, widerset, hatte, warnte er, wir werden das Land vor immer verändert, mit oder, mit oder ohne die Unterstützung der politischen Führung, mit allen legalen resursen der Exekutive, wenn sie den Konflikt wollen, werden sie, werden sie ihn aufbekommen. Bueno, ¿qué dice acá básicamente? Que, bueno, mi ley advierte al parlamento de que estos planes de reforma van a ser llevados adelante con o si el apoyo de, este, los viejos políticos para siempre, dice, bueno, estas cuestiones. Yo quiero, este, acá destacar en esta parte, a ver si podemos encontrarlo. No lo puedo ver. No lo puedo ver. Bien, esta, esta parte del discurso, esta parte de lo que han escrito los alemanes, ¿no? respecto de la, este, de, este, el presidente mi ley, dice, ¿qué nos dice acá? Dice que, este, pasará algún tiempo, este, hasta que veamos el fruto de estos beneficios de la estructura, la reestructuración de la reforma económica, este, y que van a atacar el problema desde la raíz. De vuelta, mi ley vuelve a pedirles, este, a pedirnos a los argentinos que tengamos confianza y que confiemos en lo que está haciendo. Pero acá hay un punto en el cual vamos a destacar el análisis, ¿no? De, este, de este diario donde dice, Sacte de a ultra rechte president un farsíjerte de anstrengung verdesiglonen. Bueno, ¿qué dice acá? Dijo el presidente ultraderechista. Este es un término que, en gran parte de Europa, y especialmente en Alemania, la ultra, hablar de ultras, es un término con una connotación negativa. Que, visto por, quizás, un alemán, o quizás una persona moderada, ¿sí? Ve con otros ojos, es decir, no lo ve con buenos ojos a mi ley. Más allá de que todos sabemos que, este, el análisis que pueden hacer los diarios hoy, tienen muy poco, este, muy poca influencia dentro de lo que es la opinión de las personas. Es decir, hoy son las redes sociales las que marcan el ritmo político. Pero, en fin, este es un punto negativo. Es decir, negativo en gran parte de Europa, podríamos decirlo, ¿no? Este, bueno, dice que, este, le radica el que en esta parte, como dije anteriormente, que, bueno, han tenido un paso atrás. Y destaca que Javier Milei, en esta parte, va a cerrar la agencia de noticias Telam, la cual considera, este, una, este, una agencia de propaganda de la ex presidenta argentina, Cristina Kirchner. Este, bueno, este es el análisis que hacemos de un diario alemán, ¿no? En el cual, este, vemos que tienen, bueno, ciertas, ciertas ideas que, este, quizás a nosotros argentinos no lo podemos entender. Dos puntos fundamentales. Una es la, las medidas de austeridad, algo que Wolfgang Schauble, el ex ministro de Economía de Angela Merkel, llevó adelante, ¿no? Es decir, este, logró, este, el déficit cero de Alemania. Y, este, esta, esta palabra ultra-reste que, en definitiva, da una connotación negativa a la imagen de Javier Milei. Bueno, esto es lo que quería comentarles respecto de lo que un diario alemán piensa respecto de la, este, de lo que habla o lo que dice Javier Milei en la apertura de sesiones. Amigos, si les gustó hasta acá este video, este pequeño análisis que puedo hacerles yo, este, pueden darle like, suscribirse al canal, ir a Twitter, a arroba politicpress, y bueno, como siempre les digo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau.